Es una reunión que hemos tenido un conjunto de legisladores, de diputados provinciales que integran la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con una representación de más de 30 padres y madres de chicos que están en el sistema educativo, en escuelas públicas, en escuelas privadas. Estos 30 referentes en realidad representan a un número mucho más grande de padres y de madres que se están movilizando en Rosario, pero también en el resto de la provincia de Santa Fe, para pedir la apertura de las escuelas, el inicio de las clases presenciales, para pedirle a la Ministra de Educación y al Gobernador que haya directivas claras, que haya decisiones que se puedan poner en marcha, que haya protocolos y que haya claridad sobre lo que se va a hacer con la educación en la provincia de Santa Fe. Las escuelas tienen que abrirse, tienen que funcionar, tiene que haber presencialidad, después se discutirán las modalidades, los protocolos, cómo se procede frente a situaciones excepcionales que puedan presentarse, pero es insostenible que todas las actividades estén funcionando y lo único que no funciona son las escuelas, es imposible sostener y por otro lado hay que prepararse. Si decimos que en febrero vamos a comenzar y que en marzo se reabren todas las escuelas, tenemos que prepararnos y el tiempo pasa muy rápido. El efecto más grande vino por el corte que tuvieron los chicos con sus relaciones más cercanas, o sea, yo tengo tres hijos, ahora uno terminó la primaria, los otros están terminando la secundaria y fue una frenada violenta a su manera de relacionarse. Somos un grupo de padres que tenemos la posibilidad, afortunadamente, de haber sostenido de la mejor manera posible la continuidad a través de la virtualidad. ¿Por qué? Porque teníamos los medios para hacerlo. Pensemos, si ustedes miran las estadísticas de la situación social en la Argentina, son miles de familias que no tienen esta oportunidad, que son mucho más vulnerables a esta situación donde se decidió, por alguna razón, interrumpir la continuidad de la presencialidad en la secundaria. Nosotros lo vemos muy productivo, nos llevamos el compromiso de los diputados del Frente Progresista, de la Comisión de Educación, de interpelar a la ministra para exigirle un plan de trabajo durante este año y con el norte siempre puesto en el tema del 100% de la presencialidad para el 100% de los chicos.